A Samy, a Samy Pozo, lo conocí una noche a través de una videoconferencia que hicimos con Luis Sollos y la verdad es que la primera impresión fue increíble, la tranquilidad que tenía, me transmitió el saber cómo iba a hacer las cosas, que las iba a hacer bien, que las iba a hacer en su debido momento y así ha sido. Samy arrancó, arrancó muy fuerte, de una manera organizada, con su equipo de trabajo, transmitiendo de una manera adecuada y algo que le caracteriza, que para mí es súper importante, es que hace las cosas bien, pero también a la máxima velocidad. Una persona muy organizada y que también previamente había tenido experiencia y grandes resultados en la industria del network marketing. Con Samy, pues la verdad que he tenido también una conexión muy buena, ya me considero prácticamente amigo, hemos convivido también en este último GoPro Recruiting Mastery en Las Vegas de 2018, aprendiendo de los grandes y estoy seguro de que no va a parar de implementar y de aportar valor a todo su equipo de trabajo para que consigan sus objetivos. Samy, a día de hoy es una referencia en Pamplona, lo está haciendo en España y sin duda lo va a ser a nivel mundial. ¡Gracias! Gracias por ver el video